Muy contento, Don Eulogio Díaz Chávez estrena silla de ruedas desde el pasado sábado y ya no caminará de rodillas como lo hacía anteriormente en los alrededores del Hospital General del Estado en Hermosillo. Don Eulogio, quien está actualmente en el albergue Luz Valencia y Alejandrina Camudio Tapia, ubicado en el Boulevard Luis Encinas, comentó que un hombre de una camioneta blanca se bajó y se acercó a él para preguntarle su nombre y después bajó una silla de ruedas para regalársela. La señora Leonora Guayo del albergue dijo que Don Eulogio ya había estado recluido en este lugar y que la primera vez llegó con problemas respiratorios y desnutrido, que es característico de las personas que viven en estado de abandono y que llevan una vida muy difícil en las calles de Hermosillo, pero después se les escapó. Actualmente Don Eulogio se ve muy bien, bañado y cambiado, esbozando una sonrisa, descansando en una banca bajo la sombra del árbol del albergue y prometiendo que ya no se va a volver a escapar, porque ahora ya tiene silla de ruedas que un alma caritativa le obsequió para no volver a caminar de rodillas. Con información e imágenes de Julián Ortega, para elimparcial.com, Rubén Cepeda.